¿Qué tal mis amigos? Les saluda su servidor, su amigo Juan Corona, vocalista de Grupo Exterminador y quiero comentarles acerca de este nuevo disco preparado especialmente para todos ustedes pues que hemos hecho con mucho cariño para todo el público que siempre compra nuestros discos a lo largo de estos ya casi 11 años de trayectoria y así comienza nuestra historia. Todo comenzó en el año de 1987 cuando mis hermanos y yo iniciamos esta aventura. Nosotros nacimos en Refugio de Ríos Guanajuato que es un poblado muy pequeño aproximadamente son unos 100 habitantes que es un poblado que se encuentra aproximadamente media hora de León Guanajuato que es la ciudad un poco más grande o la capital que está como a 45 minutos es un poblado muy pequeño que queremos con mucho cariño porque ahí nacimos mis hermanos y yo y salimos algún día de nuestra tierra buscando nuevos horizontes buscando ese sueño que siempre hemos anhelado en alguna ocasión yo creo todo mundo siempre tenemos un sueño que queremos hacer, queremos realizar que siempre de alguna manera cuando quieres hacer algo siempre lo buscas y siempre como decía mi papá, el que busca encuentra y pues la verdad te digo, mis hermanos siempre hemos sido muy unidos desde los inicios, desde cuando estamos en el rancho yo creo que fue una unión desde nuestros abuelitos, de nuestros antepasados que siempre trataron de que las familias estuvieran unidas yo creo que de ahí nace todo esto, la unión de nosotros pues queremos seguir adelante en esta unión y entonces pues quiero hablarles también cuando iniciamos, cuando llegamos ya a Los Ángeles acá que fue la primera ciudad de Estados Unidos que pasamos por Tijuana bueno quiero comentarles que aproximadamente yo creo que duramos como un mes para poder cruzar la línea y que pues hemos pasado muchas cosas por ahí, accidentes yo creo como todos los paisanos que venimos por acá este, hambre, sed, con esas ganas de querer hacer algo en la vida de querer realizar el sueño en el lado que siempre hemos tenido y pues ahí llegando a Los Ángeles, California que como lo había comentado fue la primera ciudad que pisamos acá en Estados Unidos donde ya nos establecimos iniciamos con el nombre de los hermanos Corona grabando un disco pequeño de esos que decían los 45 ahí grabamos el disco en una compañía muy pequeña como los hermanos Corona aproximadamente fueron unos 6 años trabajando trabajamos en bodas, cumpleaños, bautismos, delorios y todo y pues posteriormente ya después comienza el cambio en lo que es Exterminador ahí iniciamos a grabar en la compañía Fonovisa que fue la que ya nos proyectó a otros mercados que nunca habíamos llegado y ahí fue donde inician los éxitos de Grupo Exterminador fue el tema del Meneíto que nos dio a conocer como Grupo Exterminador el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto fue un tema que le tenemos mucho cariño y ya de ahí vinieron temas como el tiburón, como el chupacabras ahí está el tiburón, el tiburón ahí está el tiburón, el tiburón chupale, chupale, chupacabritas chupale aquí, chupale más acá todos queremos una chupadita yo creo que el tema que vino a marcar el éxito más grande y que nos llevó más allá de lo que es Estados Unidos lo que es ya México, Sudamérica fue el tema de las mojitas una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana